Música 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Resumen de querer la ciencia 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 Yo no lo compréando así Y porque si la ciencia fuera Ay, muy bien comprendido a mí Resumen de querer la ciencia ¡Ay, no más, hombre mío! 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 ¡Ay, no más, hombre! ¡Ay, no más, hombre mío! 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 ¡Ay, no más, hombre mío!